Carnaval de Guarantía A picadita alumbra, pobla de carnaval Un golpeón de garganta, llena de cañita Te quiero porque te quiero Y en mi querer, y en mi querer Calimanta Te quiero amar y que me traen De los rincones De los rincones del alma Cuando escucho la calle el pombo Miendo los sentidos no sé qué me pasa, qué me dejo en fondo Y esta ratina ha visto al compagno del simple teo En el carnaval los camines van en el rastondeo Lo mismo que estamos en esta que moría Es el grimo de San Mabajo y Guarantá Y es por alegría que un pleito Y yo no sé tener ajo por soleá Este carnaval, este carnaval Han llegado a huentes desde la canaria Nuestra y la hermana nos puede dejar Música Música Música